Entiendo como el 16 de octubre de noviembre, que nos avisaron el año pasado, ¿no? O sea, estamos en foja cero. Yo me siento hoy como en foja cero nos sentimos con los familiares. Como que hemos andado este año de tanta vorágine, de tanta locura y de tanta desesperación, de tanta, digamos así, desorientación. Estamos desorientados, desnortados, desubicados, le digo a un amigo, ¿no? Porque no nos ubicamos exactamente por eso. Estamos como el primer día, no tenemos nada en la mano, después de haber recorrido y haber dado vuelta al mar, con la mejor empresa del mundo que está en estos momentos, están los cuatro veedores nuestros, entre ellos Luis, que nos pasa el informe todos los días, Luis de la Pietra, están en la zona donde oyeron los ruidos de casco y hoy definen ahí, cuando levanten los A.V. enseguida, para ver si hay algo, no hay algo. De las cinco de la tarde de ayer que están ahí, y de ahí se vienen, se vienen al puerto, entonces no encontramos nada. Al año, lamentablemente, no tenemos nada en la mano y eso nos pone realmente, nos sigue, la procesión sigue por dentro. A mí me empezó a desesperar y que teníamos la mejor tecnología y no lo podemos encontrar. Ya sin eso, me está llevando a otras conclusiones, que ahí no están. Y bueno, y eso te pone realmente mal. Siento abandono, dolor, tristeza, incertidumbre y mucha impotencia porque hoy por hoy, ya hace un año, de la última comunicación de Hernández, sus compañeros, y no sé nada, no sé dónde está, no sé qué les pasó. Y eso es muy triste y no podamos llegar a encontrar a nuestros seres queridos y que nadie nos soluciona, nadie nos ayuda, nadie hoy por hoy me puede decir dónde está Hernán ni qué le pasó. A mí, por ejemplo, Hernán cuando se zarpó me dijo que no sabía cuál era la misión a la cual iba. Sí sé que cuando me conversó, cuando estuvieron en julio, en la navegación de 19 días, estuvieron en una misión de espionaje, que es el trabajo que ellos hacían. Más allá de las misiones, lo importante es a dónde fueron a hacerlo también, porque si realmente estuvieron en zonas que no lo podían hacer, es ahí también donde se van cambiando o se van abriendo otras hipótesis que todavía no sabemos. Yo espero que Dios me dé la última respuesta. La mentira de todos los demás no lo creo. Ay, Dios mío, eso fuera lo que se siente, pero ese dolor es mío, ¿no? Bueno, todos, todos me han acompañado mucho, me contienen mucho, no me abandonan. Y mi hermano, vengo todos los días con él a tomar un mate. Y estamos todos los días juntos porque somos los únicos que estamos acá en el del padre de la familia de Hernán, en directo, ¿vio? Y bueno, aquí estamos, esperando. Quiero agradecerle a toda la gente, a todas, a todas las iglesias, porque todas están conmigo con la misma fe, puesta los ojos en Dios, que Él nos va a dar una respuesta, que nos van a hacer el sol de justicia para nosotros, a mi pueblo, mis amigos, mis vecinos, toda mi familia, todos mis familiares. Estoy muy agradecida de ellos, y especialmente los chicos que están haciendo ese submarino para que el día 7 de diciembre lo inauguren acá en el pueblo de Real del Padre. Y eso se lo agradezco mucho a la gente, porque eso es lo que más me demuestra a mí, amor, fuerza y confianza y fe.